Hola y bienvenidos a nuestro estudio. En esta ocasión vamos a presentar cómo hacer estas hermosas flores de Sempasuchil. Para esto vamos a requerir tres simples materiales. Papel crepe, tijeras e hilo. Muy bien, la flor de Sempasuchil de hecho tiene el nombre de tajete o clave el chino. Es muy utilizada aquí en México y es conocido como la flor de los muertos. Aprovecho a subir este video a pesar de que tocaba piedritas de río, puesto que ahorita lo estamos manejando en los altares del colegio donde trabajo. Y quise aprovechar a traerles esta manualidad para los que no sepan en México cómo hacerla o para la gente que le interese en sus países adornar sus altares con esta hermosa flor. Pero bueno, comencemos con la preparación. El papel crepe suele venir a extensiones de 2 metros por aproximadamente 80 centímetros. Lo que vamos a hacer es doblar este a la mitad de la parte más larga y luego una vez doblado lo volveremos a partir a la mitad, como lo estamos viendo en la imagen. Quedará casi casi como un cuadrado. Una vez más a la mitad y esto al final debe ser un octavo de todo el papel crepe. Una vez terminado eso, lo que haremos es dividirlo en tres. En tres en lo que cabe su longitud más larga, como lo estamos viendo aquí. Una vez divididos lo cortaremos y serán tres segmentos del mismo tamaño. Estos tres segmentos corresponden a lo que vendrían siendo tres flores. En las orillas tenemos los dobleces. Estos tenemos que cortarlos. Y eso se repite en ambos lados. Con mucho cuidado para no cortarse. Una vez que tengamos ocho segmentos del mismo tamaño montados uno sobre otro, vamos a hacer unos dobleces como de abanico. Como de abanico se refiere que vamos a primero doblar hacia un lado y luego le daremos la vuelta para doblarlo en su opuesto. De esta forma, como si fuera un acordeón. Este doblez tiene que ser de aproximadamente un centímetro y medio. Y tiene que ser muy largo. Ahora que está listo, procederemos a hacerle un pequeño nudo justo a la mitad del acordeón. Esto servirá para mantener nuestro acordeón fijo. Para el próximo paso, que será abrir la flor. Procuremos utilizar un hilo de algodón o algún material que no sea nylon ya que este se resbala. En algunas otras partes lo que suelen aplicar aquí es una pequeña grapa. Una vez que tengamos listo nuestro nudo, vamos a cortar un poco las orillas para que queden derechas. Ya que el papel crepe suele estirarse y dejar bordes irregulares. Una vez listo, quiero que hagamos este pequeño ejercicio y vamos a abrir los costados. De esta forma, queda como un pequeño moño. Aquí existen dos métodos, por lo menos los que yo he encontrado. Y uno es haciendo pequeños cortes en las orillas, de esta forma, como de un centímetro o menos. Vamos a acelerar también este proceso. Muy bien. Una vez terminados los dos costados, procederemos a abrir. ¿Cómo es esto? Iremos agarrando una hoja, hoja por hoja, y la iremos exponiendo hacia un lado de nuestra flor. Tendremos cuidado de separar todo el papel posible hasta llegar al centro. Del otro lado, haremos lo mismo. De manera que estas dos ayuden a tapar el nudo que se encuentra en medio. Una vez listo, pasaremos a abrir todos los demás. Estas van a tener diferente ángulo, creando así al final nuestra flor. Las últimas son las que menos se van a dirigir hacia adelante. Y es muy normal que con este papel crepe, se lleguen a arrancar pequeños pedazos. Pero no se preocupen, la flor no va a cambiar su aspecto. A veces ayuda mucho cortar algunos pedacitos que queden muy sobresalientes. Este es uno de los diseños. Podemos esponjarla de esta manera para que tome más forma. Ahora también les voy a mostrar otra variante. En este caso estoy utilizando otro papel. En la cámara se ve un poco azul, pero realmente es de tono violeta. Haremos el mismo proceso del moño y todos los pasos anteriores, solo que esta vez no vamos a hacer los pequeños cortes a la orilla. Y podrán ver cuánto es el cambio. Se pueden notar muchísimas diferencias. Y listo, aquí lo tienen. Esos son los dos diseños. Pueden tomar el que más les guste. Es un método muy económico y ayuda a no seguir cortando flores. Espero que el video les haya gustado mucho, no olviden dejarnos en los comentarios que les pareció. Y sobre todo, si llegan a decorar con ese diseño, nos gustaría mucho que nos mandaran sus fotos. Y sobre todo, si llegan a decorar con ese diseño, nos gustaría mucho que nos mandaran sus fotos. Hey, gracias por ver un video más de nuestro estudio. Si aún no estás suscrito, puedes darle click aquí. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Pinterest. Y te recomendamos ver algunos de nuestros otros videos. Hasta luego y nos vemos aquí en nuestro estudio.